Hay veces que el sol le habla a la luna Y la luna que lo adoraba con él Sale a escondidas de la noche Pues la noche le ha prohibido Que se vuelva a ver con él Y es que el sol no tiene buenas intenciones Nunca da la cara a la noche Es un vagabundo, aventurero y caprichoso Es un loco que se lo hará llorar Mas la luna que no entiende de razón Sale pero el sol se va a poner En la checa siempre desde lejos Ella le manda mil besos Ella sí lo quiere bien Pues la luna como ninguna lo quiere Y la luna como ninguna está con él Pues la luna como ninguna se le entrega Y le hace frente a lo que sea Solo la luna como ninguna lo quiere bien Hay veces que el sol le habla a la luna Y deja que ella llegue hasta él Y es en el eclipse en la que me ya se deja Se le entrega sin importarle el que dirán Pero al final el sol siempre la deja Cuando él tenga ganas le hablará Mientras ella aguanta los reproches de la noche Pues la luna dará luz por tanto amar Y la noche tratará de ocultarlo Al universo y al espacio que su hija fue a pecar Sin embargo, validecerá la noche Y se alumbra de la tierra Cuando les de las estrellas bendición De Dios al amor de la luna por el sol Pues la luna como ninguna lo quiere Y la luna como ninguna está con él Pues la luna como ninguna se le entrega Y le hace frente a lo que sea Solo la luna como ninguna lo quiere bien No hay planeta No Que quiera tanto al sol No Ni que salga de día Como la luna enloquecida por amor No hay planeta No Que quiera tanto al sol No Ni que salga de día Como la luna enloquecida por amor La 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 luna como ninguna lo quiere Y la luna como ninguna está con él Pues la luna como ninguna se le entrega Y le sorprende a lo que sea Sólo la luna como ninguna lo quiere bien ¡Gracias por ver el video!